Ahí sí, ya. Ahora estoy grabando. ¡Luz, cámara, acción! Ya. Y ahí está frenado, ¿cierto? No, hacia tu muralla. ¿Hacia acá? Exacto. Hacia tu pie. ¿Ya? Entonces te echas hacia atrás. ¿Puedo grabarlo así después que se ve más cómodo? Sí, por supuesto. Te tiras hacia atrás y te tiras con el poto hacia atrás. Te mantienes las piernas ahí y ahora bajas el cuerpo hacia atrás. Las piernas ahí, ¿dónde están? Eso, muy bien, excelente. Ahora empieza a bajar. ¿Ya? Tú sientes la confianza en tu cuerpo, ¿ya? Tú no manejas. Mantén las piernas abiertas, plectadas, eso, y empieza a bajar. Ahí, perfecto. Excelente posición. Pero puede ser que haya bajado, ¿no? Muy bien. Mirando hacia el frente. Y acá están los pilas. Aquí como que hay arriba como más. ¡Jasi! Hasta con una mano, ¿qué te dice? Hasta con una mano. Ya. 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 Ya, ya. 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 Ahí se ve todo, ¿no? El mar. Mira si es FBI. Vamos aquí, mira. � Gracias Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ya Ya Gracias Muy bien, muy bien ¡Bravo! Muy bien, muy bien ¿Puedes apagarla?